un jueves más estamos listas con la sección de belleza y está con nosotros Elsa Ham. Hola Elcita, buen día. Hola, buenos días. Bienvenida. Gracias. Y bueno, como todos los jueves nos traes temas interesantes, la semana pasada ya pasaron las fiestas. Ya, ya, ya. Súper rápido, ¿Verdad? Y pues bueno, hoy podríamos tocar este tema importante también, ¿No? Por ejemplo, muchas que se pusieron las uñas y se pusieron el 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 outfit todo de de patrio, por ejemplo, si yo ya no quiero mis uñas, en este caso, hablando del acrílico, del yelish, ¿Cómo las podemos eliminar? Porque muchas van y se arrancan la uña. Sí, 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 tenemos el mal hábito de andarnos arrancando. Sí. O de estarnos mordiendo, aparte que nos lastimamos la uña, nos lastimamos lo que son la dentadura. Así es. ¿No? Pero de verdad que todo lo hemos hecho y es un mal hábito y este vamos a tratar de no hacerlo y vamos a a a este a decirles cómo podemos eliminar el acrílico, ya sea que sea el acrílico porque ya me cansó o porque fue una mala aplicación o porque me molesta, porque a veces el acrílico pues también molesta, ¿No? Sí. O sea, duele. Claro, puede sentir la presión en la uña, ¿No? Sí, claro, claro. Entonces, este, aquí es muy fácil la la solución para quitarnos un acrílico. Digo, en el dado caso que no vayas a ir con o no tengas. Claro. No tengas una cita. Al salón. O no vayas a ir al al salón. Simplemente es comprar lo que es acetona, pero la acetona pura. Pura. Ajá. Ajá. Tiene que ser la acetona pura. No quites esmalte. No, 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 no quites esmalte. Es que el quites esmalte, pues eso. Es un poquito más suavecito, nada más es para eliminar la pintura y para hacer las cosas. En cambio, la acetona pura es un poco, es obviamente pues es más más concentrada. Más fuerte. Y es un poquito más más fuerte, ¿No? Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar bolitas de algodón, las vamos a humedecer y ponernos en cada uña o en la uña que querramos eliminar lo que es el acrílico y envolverlas con un pedacito de papel aluminio, ¿No? Sí van a sentir como un ardorcito, como un calientito, ¿Verdad? Ajá. Y este ir checando, ¿No? Qué tanto se va a ir eliminando el acrílico. Hay acrílicos que se eliminan muy fácil porque la capa es eh dos delgada, ¿No? Ajá. Pero hay acrílicos chispas que sí están un poquito más de trabajo. Esos acrílicos que dan un poquito más de trabajo. Este pues obviamente dejarlos un ratito más, cambiamos lo que es nuestro algodoncito, volvemos a a poner lo que es nuestra acetona, volvemos a empapelar con el papel aluminio, ¿No? Y de plano para terminar de limpiarlas con un palito de naranja ir eh empujando. Ajá, ir empujando. Eh no de metal, de tiene que ser así como que de madera porque lastima menos. Claro. La uña. Aparte, si ya la tienes o si ya la traes sensible. Así. Por las limadas o por el 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 estártelas mordiendo o el estártelas arrancando. O por ejemplo que se te golpeó y se te fue la uña y te lo quieres quitar. Ajá. Ay no, qué horrible. No, eso es horrible. Ay no, qué horrible. Es un dolor que no le deseas a nadie, ¿Verdad? Me dolió. Sí. Este, sí, no se lo deseas a nadie. A nadie. A nadie. A nadie. Y este, venden, y irlas empujando con un palito de 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 naranja, ¿No? Este, en todos lados venden los palitos de naranja, en la sección de belleza, se le llaman palitos de naranja, pero son palitos de 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 madera. De madera. Que son como palitas. Son unos, ajá, trae de un lado una palita y del otro lado trae una puntita. Una puntita. Una puntita, ¿No? Es para ir separando lo que es la cutícula y vamos a ir empujando, ¿No? Y este, y ya luego, pues con una lima, hay de limas a limas igual. Claro. O sea, hay la lima que lima y hay la lima que pule, ¿Ok? En este caso vamos a agarrar la lima que pule, o sea, es nada más para para limpiar, ¿Ok? Sí, el residuo. El residuo, ajá. Y este, y finalizar con un barniz o con algo para algún tratamiento de uñas. Digo, si las van a dejar, este, pues descansar. Claro. Ajá, ¿No? Pues si ya se van a poner, pues otras uñas, digo, no está nada de más poner algún brillito, algún soporte, nada más para que no hiera, porque sí, al no, al estar en la uña acostumbrada con el acrílico, pues ya lo que toques, ya lo que sea, hiere, ¿No? Sí, sí te duele. En el dado caso del Yelish es el mismo procedimiento, solo que aquí no va a haber, este, pues, el palito de naranja. Tanto retirada. Es nada más ir con el mismo algodoncito, ir limpiando. Y es más rápido el Yelish, ¿No? Porque es solo un tipo esmalte. Ajá, sí, 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 es muchísimo, es muchísimo más rápido y este, pues igual digo, en verdad, claro, igual en el Yelish, pues te tienen que medio. Claro. Ponir la uña, si la tienes lastimada o algo, pues igual ponerte algún protector o algo en lo que vas a que te vuelvan a aplicar tu Yelish o tus uñas o lo que sea, ¿No? A aplicarlo, sí, porque sí, sí, sí hiere, ¿No? Entonces, ajá, sí, 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 sí hiere. Bueno, las que se ponen uñas y las que estamos acostumbradas. Sabemos de eso. Sabemos de eso. Sabemos de eso. Y las que no, pues ya saben, ¿No? O sea. Y sobre todo también algo importante para, acabas de tocar un tema también, a quienes no están acostumbradas a tener uñas, tampoco quieran ponérselas muy largas. Sí, sí, sí. Porque luego eso igual les lastima. Sí, vamos a empezar con un molde, pues, ad hoc o a que pueda uno manejar. Claro. Porque luego hay las veces con sus uñas y no puedes agarrar nada, o sea, no pueden ni comer, no pueden nada, todo se les cae. Entonces, empezar con algo a que poco a poco te vayas acostumbrando a tener, pues, las uñas, ¿No? Así es. O sea, ir alargando poco a poco las uñas. ¿Hay un tiempo determinado, Elcita, por ejemplo, de descanso de las uñas para que respiren igual de tanto gelis, de tanto acrílico? Bueno. ¿Es recomendable? Pues eso ya tú lo, o sea, digo. Cada quien, ¿No? Cada quien. Dependiendo cómo esté la uña. La mayoría, ajá, la mayoría de las personas que se ponen gelis, que realmente parecen ser gelis, es para que crezcan tus uñas, ¿No? Pero como se ven tan bonitas, pues, seguimos poniéndonos el gelis, el gelis, el gelis, ¿No? Este, pero eso ya va a ser de, de tu decisión. Salvo que te entre algún honguito o algo. Y ahí forzosamente tengas que descansar del uso de las uñas. Pues ahí está, estos tips importantes a que tomen nota para que no se estén arrancando solo las uñas así, porque luego se vuelan hasta la uña propia, ¿Verdad? Y nos lastimamos la dentadura. Exactamente, Elcita, como siempre, muchas gracias, tus redes sociales. Estoy en Facebook como Elsa Ham y en el Insta como Ham.es. Pues ahí ya tiene esta información, nosotros vamos a la pausa, te vemos el próximo jueves acá. Claro que sí. Regresamos con más ASIPSE Noticias más temprano.